En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sólo la paz es la ausencia de la guerra, sino que también la paz es la armonía interior, la serenidad en el alma, la tranquilidad de conciencia. Paz para las familias, paz en los matrimonios, paz en cada país, tantos en guerra civil, guerra de hermanos. Sólo el nombre adorable de Jesús, que es el Señor, puede disponer los corazones a la paz. Una de las plegarias eucarísticas dice, Tu Espíritu mueve los corazones para que los pueblos busquen la unión, los adversarios ceden la mano y crezca el deseo de la paz. Estamos seguros de que todo lo que pidamos, por el nombre adorable de Jesús, se nos va a conceder. Jesús, y en tu cruz ponemos nuestras intenciones y necesidades personales.